Fiesa del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Fiesa del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por mancar, este pan de unidad y de fraternidad. Este pan que nos das por mancar, este pan de unidad y de fraternidad. Fiesa del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Fiesa del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Celebramos esta eucaristía por el eterno descanso de Luis Francisco Gerardo Rincón Morales en su primer aniversario de fallecimiento. La intención la manda a celebrar sus hermanas y sus hijas. Oramos siempre por todas las personas enfermas, aquellos que nos ven desde los hospitales o en sus casas con alguna convalescencia. Qué bueno es poder estar aquí colocando todas nuestras intenciones en las manos de Dios. Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a reconciliarnos con Dios, vamos a pedirle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, al prescribirles esto no puedo alabarlos, porque sus reuniones causan más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen en su asamblea hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Realmente tiene que haber decisiones entre ustedes para que vean quiénes resisten la prueba. Así, cuando se reúnen en comunidad, eso no es a comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tienen casas donde comer y que beber? ¿O tienen tampoco a la iglesia de Dios que humillan a los que no tienen? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Por ello, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, Tú lo sabes. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor los que desean tu salvación. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. que sintió Jesús tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna Jesucristo me dejó inquieto su palabra me llenó de luz nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús el Señor esté con ustedes y con tu espíritu en aquel tiempo cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo entró en Cafarnaún un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho al oír hablar de Jesús el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen a curar a su criado ellos presentándose a Jesús le rogaban encarecidamente merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga Jesús se puso en camino con ellos no estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió a unos a decirle señor no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente dilo de palabra y mi criado quedará sano porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes y les digo a uno ve y va al otro ven y viene y a mi criado hace esto y lo hace al oír esto Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe y al volver a casa los enviados se encontraron al siervo sano palabra del señor gloria a ti señor Jesús durante estos días hemos venido leyendo la carta de san pablo a los corintios y nos presenta hoy esta carta quizás lo que podríamos decir que es el texto más antiguo que nos relata cuando fue instituida la eucaristía aquí no estamos hablando de importancia porque recuerden que también los evangelios nos cuentan cuando Jesús quiso instituir la eucaristía con sus discípulos aquí estamos hablando desde antigüedad pero aunque pueda ser el texto más antiguo que nos habla de cómo fue la primera eucaristía que celebró Jesús su contexto es un contexto particular san pablo pudo haber dicho lo siguiente bueno les voy a contar cómo se instituyó la eucaristía no él no hizo eso si hemos escuchado atentamente esta lectura nos hemos dado cuenta de lo siguiente san pablo está señalando los errores que está teniendo la comunidad al momento de realizar la fracción del pan es decir de realizar su eucaristía qué es lo que está pasando ellos se reunían el primer día de la semana el domingo como todavía nosotros lo hacemos pero resulta que algunas personas que no tenían que trabajar llegaban primero y en el agape que hacían se comían todo y las personas que tenían que trabajar quizás los que eran más pobres llegaban más tardecito y de pronto ya no encontraban alimento san pablo está señalando algo muy sencillo si ustedes están celebrando la eucaristía tienen que preocuparse también por los pobres tienen que vivir la igualdad hoy nos hemos preocupado mucho de cómo recibir la eucaristía en la mano en la boca y el arzobispo nos ha dicho algo muy claro estos días en su mensaje en la reapertura de los templos recibanlo en el corazón hoy este texto nos hace un fuerte llamado a cada uno de nosotros a que podamos caer en cuenta que lo que importa realmente es el efecto que pueda tener la eucaristía en cada uno de nosotros sea que usted prefiere recibirlo en la boca o en la mano porque resulta que muchos de nosotros sin importar cómo comulguemos parece que la comunión no tuviera efecto si ustedes recuerdan en los años 90 muchas personas que de pronto realizaban algunos crímenes iban a misa hacían incluso bendecir la vuelta o el negocio porque les preocupaba también su vida muchos de ellos quizás no salían a hacer el bien pero hoy cada uno de nosotros estamos llamados a esto si nosotros somos los que vemos la eucaristía si nosotros somos los que comulgamos el cuerpo del señor presencial o espiritualmente tenemos que tener los efectos de la eucaristía y el efecto de la eucaristía en nosotros más que el amor a aquel que lo necesita hoy esta palabra nos hace un fuerte llamado a cada uno de nosotros al llamado a la unidad hemos peleado por muchas cosas de la iglesia hemos creado división y estoy seguro que lo último que quiere Dios y Jesús es que nosotros dividamos más la iglesia que necesita de la unidad que bueno que cada uno de nosotros los que estamos participando de esta eucaristía pudiéramos cuestionarnos un poco bueno a mí la iglesia me divide o me une yo estoy ayudando a la comunión o a la división y que bueno que haciendo un pequeño examen de conciencia pudiéramos abandonarnos por fin a esta experiencia que el señor nos da san pablo nos dice algo muy claro y muy sencillo en la tradición que recibió es que el señor repartió el pan para todos recibamos esta eucaristía este gran sacramento que el señor nos ha dado y no dejemos que este sacramento nos divida sino que por lo contrario nos una y nos haga hermanos que bueno que pudiéramos dejar las disputas que podamos dejar las controversias y podamos decirle al señor señor te comulgo a ti te amo a ti y esta comunión tiene que tener frutos de santidad frutos de entrega al hermano que necesita de mi amor pidámosle a Santa María a nuestra señora de los dolores que mañana celebraremos su memoria que interceda por cada uno de nosotros y nos ayude a que esta eucaristía de frutos de caridad Recibe oh Padre Santo esta oración que indignos te ofrecemos a ti Señor por nuestra negligencia acepta la señora de la iglesia por la iglesia por las faltas del mundo tan vejado recibe oh Padre Santo esta oración que indignos te ofrecemos a ti Señor Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Sé propicio Señor a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos Para que la oración de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando Santo, 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 santo es el Señor Oh sana en las aleaturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, nos llamamos tu resurrección, ven el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares Elkin y Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te es misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como una familia que somos, vamos a cantar junto la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Padre, venga a nosotros, y Dios Padre Onipotente, en la tierra, en la tierra. Padre, venga a nosotros tu reino de la tierra, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre, Señor Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre, Señor Amén Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Con tu Espíritu Corteño de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corteño de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corteño de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor el cáliz de gracia que bendecimos es la comunión de la sangre de cristo y el pan que partimos en la participación en el cuerpo de cristo y y En memoria del Señor celebramos esta cena. De gracia el alma se llena al renovar su pasión. De gracia el alma se llena al renovar su pasión. A la muerte el Redentor entrega su cuerpo y sangre. Este sacrificio grande renovamos con fervor. Este sacrificio grande renovamos con fervor. Es el Cordero de Dios, el pecado purifica. Su vida nos comunica en la Santa Comunión. Oremos. Amén. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en la Eucaristía. Sabe que aquí colocamos en el altar de Dios aquellos enfermos que siempre son fieles a la transmisión. Las personas que han cumplido años o que están cumpliendo el día de hoy. Sobre todo sus necesidades y su corazón. Gracias por estar acá. Saben que ustedes son muy importantes para nosotros y oramos por cada una de sus necesidades. Antes de terminar la Eucaristía, consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Amén. Que tengan un feliz día y que María Santísima los acompañe. Amén. Gracias, Padre. Amén. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí, hoy he vuelto madre a recordar.